Estimados colegas, en este video les voy a presentar los requisitos para participar en el concurso de acceso a cargos de directivos. Como ya sabemos, el día de ayer se ha publicado esta resolución viceministral número 118-2022, donde convoca a participar en el concurso de acceso a cargos directivos. Vamos a ver qué requisitos se necesitan para participar en este concurso. Bien, colegas, nosotros nos vamos a esta dirección, evaluaciondocente.perioduca.p.acceso2022.requisitos Este enlace les voy a dejar abajo en la descripción del video para que puedan ingresar directamente. Bien, vamos a ver los requisitos. Aquí tenemos requisitos, en este caso, para cargo de director de gestión pedagógica de la DRE y jefe de área de gestión pedagógica de la UGEL. Bien, vamos a ver los requisitos. Aquí nosotros podemos observar los requisitos en esta parte y aquí cómo acreditarlo. Bien, en este caso, ¿qué nos dice? Para el cargo de especialista en educación de la DRE y especialista en educación de UGEL, aquí están los requisitos. Estar ubicado como mínimo en la tercera escala de la carrera pública magisterial de la ley de reforma magisterial. Bien, desde el inicio de la actividad de ingresión del concurso. Aquí están los requisitos. Para el caso de acceder a especialista en educación de la DRE y especialista en educación de la UGEL. Bien. Vamos a ver aquí para los cargos directivos. Estar ubicado como mínimo en la tercera escala magisterial de la carrera pública magisterial de la ley de reforma magisterial al inicio de la actividad de ingresión del concurso. Aquí está. Como acreditarlo, se verifica con el informe escalafonario expedido a través del sistema informático de escalafón. Para los cargos directivos de indiciones educativas de educación intercultural bilingüe, de la forma de atención pedagógica, de fortalecimiento cultural y lingüístico, del modelo del servicio educación intercultural bilingüe, se debe contar con dos requisitos. Dominio mínimo exigido en forma oral y escrita de la lengua originaria de los educandos y conocer la cultura local. El siguiente requisito es estar inscritos en el registro nacional de docentes bilingües de lenguas originarias. Y aquí está cómo se va a verificar. Bien. Aquí está bien para el cargo director de indiciones educativas en educación técnico productiva. El postulante debe contar con título de profesor en educación técnica o licenciado en educación técnica. Estudio de posgrado en gestión, administración, tecnología o supervisión o monitoreo de instituciones educativas. Al momento del inicio de la actividad de inscripción del concurso. Entonces, este aquí se va a verificar a través de la ficha escalafonaria. A ver, también, para acceder a una plaza de cargo directivo de una IE, gestión privada por convenio, en el caso de los parroquiales, el postulante debe contar con la aceptación del gestor de la IE. Se va a verificar a través de una copia simple de la propuesta del gestor correspondiente. ¿Qué nos dice? El postulante debe encontrarse en el mismo grupo de especialidad de la plaza a la que postula. Si el postulante se encuentra en condición de encargado, destacado, designado excepcionalmente o designado temporalmente, el grupo de especialidad debe corresponder a su plaza de profesor. Esto se verifica con su informe escalafonario. En el caso de que el postulante se encuentre designado en un cargo del área de gestión institucional, se requiere que haya sido evaluado en su desempeño en el cargo para postular al concurso. Bien, y aquí podemos conocer, conozco aquí los impedimentos para participar del concurso y cuáles son las causales de retiro. Bien. Entonces, según esta norma, esta resolución, viceministra el número 118-2022, para postular los cargos directivos de las instituciones educativas, primer requisito, estar ubicado como mínimo en la tercera escala magisterial de la carrera pública. Bien, estimados colegas, en los próximos días seguro que estará saliendo el cronograma, ¿no?, desde cuándo se podrán inscribir a este concurso de acceso a cargo de directivo. No hay que confundir, no hay que confundir, también hay un proceso de encargatura de dirección. Como sabemos, el 31 de diciembre hay muchos directores que están dejando su encargatura, ya que han cumplido dos años de encargatura. Entonces, para esos casos se va a realizar, ya están convocando también a la promoción interna, ¿no?, con los docentes de cada institución educativa. Esas son las encargaturas, pero en este caso son concurso de acceso a cargo de directivos. Bien, yo supongo que en los próximos días estarán publicando el cronograma, la fecha de inscripción y la fecha del examen. Bien, aquí tenemos un modelo, determinación de los ganadores, del comité de evaluación, del comité de vigilancia y la normatividad. Bien, estimados colegas, espero que este video sea de su utilidad y abajo en la descripción del video voy a dejar este enlace para que puedan ingresar y ustedes puedan verificar los requisitos. Gracias, colegas. Antes de terminar, les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias.